Ya está grabando Ya está grabando ¿Dónde estamos? Estamos en Miami Beach En Ocean Drive Look at that Para los que creen Que yo Estoy en Nicaragua Y son fotos viejas Las que yo subí No son fotos viejas Les informo Les voy a enseñar La fecha La hora Aquí son dos horas más Que allá Ya les voy a mostrar Aquí está todo divino Alegrísimo Miren la hora Son las 7 y 35 de la noche Les voy a enseñar Les voy a enseñar El calendario El Hotel El Hotel Victor El Hotel Victor también Bien Miren que bello, que hermoso. 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 ¿Vas a grabar en la playa o...? Un poquito más ya. Sí, pero falta. Tenemos que caminar todo eso. pura chica sí yo no quiero salir ahí ponela de frente perdón pues les presento tenemos que caminar hacia allá pero ¿dónde vamos a caminar? es que este es Ocean Drive tenemos que caminar hacia allá para la playa hacia allá espérame que no pague el estacionamiento no sé si quiere seguir grabando voy a pagar el estacionamiento me quedo aquí hola 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 vamos a quitarle estas flores ya a mi nunca me han deportado para el que dijo que me deportaron nunca me han deportado ustedes con sus comentarios negativos y como ven yo la estoy pasando riquísimo aquí todo divino aquí para empezar el que está diciendo que un bolso de dólares no es un bolso de 10 dólares es un bolso Victoria's Secret un bolso de dólares Victoria's Secret ridículo todo eso que critican y a لو hicieran. Ridículos. Miren qué hermoso. Mira aquella belleza. Ya se han estado oscureciendo. Los comentarios negativos es lo que menos me interesa para que sepan desde ya. Hasta las 9.40 tenemos. Hasta las 9.40. Ponerlo ahí. Hasta las 9.40 tenemos. Tenemos hasta las 9.40. Casi dos horas. Son las 7.44. 13 de agosto. Ahí está la fecha del día de hoy para los que no creen. Aparte que es un live. Hasta las 9.40. En vivo. Dice que me dejaron botada y se fueron porque le dan vergüenza caminar conmigo. Por lo que se da para el estacionamiento. Que dice que era un bolso de 10 pesos también. Ah, sí. Ay, dejaron. Ay, los dejo. Yo les digo que comentario negativo. Sí. Lo que no saben. Ay, no les hagas caso la verdad. Yo solo ando enseñándoles el tour. Porque muchos quisieran andar aquí. A todos los que me están criticando. La vida sigue mamita. No andas haciendo nada malo. Andas funcionando. Qué lindo. Ah, ando otros zapatos para los que estaban ahí diciendo que usan los mismos zapatos. Ando otros zapatos. Porque van para la p***. En bicicleta. Los jóvenes. Los chicos. No me digas que me grabaste a mí. ¿A dónde? ¿Ahorita? No. No. ¿Segura? Sí. Ahí vas. Ahí te vas a dar cuenta. Me voy a dar cuenta. ¿Y en qué momento? Cuando ya estemos ahí cerca de la playa. Yo te voy a grabar. Y ahorita quiero ver. Este. Saber a quién es. Ay, ya se ocultó el sol. No miramos el atardecer. ¿Escuró el light? No, todavía no. Ya te voy a grabar aquí. ¿Volfearla la cámara, amor? Sí, sí. Dale, camina. Ah, ya no vimos el atardecer, amor. No, ya no. ¡Volfear! Ay, espérame. Déjame sacarla. Se me tapó la cámara con el elástico del cover. Espérame, déjame sacarla. Qué relajo. Dale, amor, camina, viste. Ya no vimos el atardecer. Ya no, ya solo está naranja. Ahí tiene. Ay, qué lástima. Miren qué hermoso. Todo esto. Bien blanca la playa. No hay Gilua tampoco para los que andan en Gilua. ¿Y por qué decían eso? Ah, Gilua te vas a estos hoteles. ¿Esos hoteles tiene Gilua? ¿Esos que están ahí? Gilua tenés hoteles y esta playa tan bella. No sé por qué se me opaca la visión. Ah, dale, presionar y centrarla. Ajá, sí, ya la centré. Qué lástima, nos vimos el atardecer, amor. Ya va a ser las 8 de la noche. Qué riquísimo se ve. Así que me gusta meterme a mí cuando no hay sol a la playa. Espera, me estoy dándole la vuelta aquí, mira. Sí, es blanca, es blanca, es blanca la arena porque hay playas que son el agua muy negra y muy oscura, por eso dije que es blanca. Miren el señor deportivo corriendo. Dice que le da vergüenza a Nicaragua, dice. ¿Cortamos o qué? Ya no me gusta estar viendo estas estupideces, la verdad. Ay, no me dan los comentarios. Debe estar fría el agua, amor. Yo me voy a remeter al agua. Yo me voy a remeter a Nicaragua. Yo me voy a remeter a Nicaragua. Yo me voy a remeter a Nicaragua. ¿Vas a cortar o no? ¿Te vas a meter al agua? Sí, pero te lo voy a cortar. Sí. ¿Te vas a quitar ese? ¿Pero tendría que pararlo o no hay Nicaragua? Yo no sé, si lo querés parar, pararlo. A mí no me interesan los Nicar. Miren, yo lo grabé porque era un live, porque decían que yo no estaba, que yo seguía allá en Nicaragua, por eso lo grabé. Para desengañarlos nada más. Sí, se parece a Gilua, mira. Sí, aquí estamos en Gilua. Bueno, los dejo de transmitir este live porque me voy a meter riquísimamente mientras ustedes están matándose. Yo voy a pasarla riquísima ahorita. Se cuidan y a disfrutar, pues, los dejo. Bye.